Buenas tardes y gracias por la fidelidad que se muestra por parte de todos los que estáis presentes o por lo menos virtualmente presentes en las conferencias que el Ateneo viene celebrando y en las actividades que está celebrando el Ateneo por medio de la plataforma Zoom virtual. En realidad creo que el acto de presentación correspondía, y habréis visto en el cartel, correspondía a Maribel Lázaro, pero por un problema de tipo familiar me ha pedido que sea yo la que realice esta presentación. Si hubiera tenido más tiempo posiblemente me habría preparado esa introducción que merece Roque sin ninguna duda, pero voy a hacer simplemente un trámite en ese sentido, con el mayor cariño posible y el mejor rigor que pueda yo realizar. Y paso a deciros que el mito de Mariana Pineda en la Granada de 1929, pues es un trabajo que creo que estará basado en el libro de Roque, el libro que junto con Carmen Morente y Julio Serrano, Pérez Serrano, tienen en Comare y que está editado en enero de 2021, Granada durante la dictadura de Primo de Rivera, los retos de la modernización autoritaria. Supongo que algo de esto habrá, pero que habrá un episodio o algo que quiere comentarnos con mayor amplitud nuestro amigo y ateneísta Roque Hidalgo. Roque nace en la Carolina, voy a presentároslo, nace aunque todos lo conocéis, pero cojo algunas de las notas que me ha pasado Maribel. Roque nace el 17 de julio de 1952 en la Carolina, tiene licenciatura en ciencias en la sesión de química por la Universidad de Granada y adquiere el doctorado en ciencias en la sesión de física en 1979. Es también, se licenció después por la Universidad de Cádiz, ¿verdad? Creo que con un... ¿Lo has dicho? Se doctora en la Universidad de Granada y de Cádiz. En 1975 se licencia en ciencias y en el 79 se doctora por la Universidad de Granada. Tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de los Países Bajos de Wajinning o algo así. Wajinning o algo así. No sé pronunciarlo. Es catedrático de la Universidad en el área de física aplicada desde 1992, aquí en la Universidad de Granada. Ha estado en diferentes contratos de investigación con empresas españolas y multinacionales en el campo de las emulsiones y las pruebas serológicas de diagnóstico y en julio de 1919 obtuvo el grado de doctor en arte y humanidades en la Universidad de Cádiz. Esto es lo que antes quería haber dicho. Tiene una tesis sobre la élite granadina durante la dictadura con reyes, esta dictadura con reyes de Primo de Rivera. Su trabajo, yo siempre he conocido a Roque, lo conozco desde hace tiempo, pero siempre lo he ubicado en la Facultad de Física, la Facultad de Ciencias y sé que no sé si son cuarenta y seis años los que ha impartido ese trabajo universitario. Lo que más me parece a señalar de esta posición que ha tenido siempre Roque, de profesor comprometido o universitario, es su suma de dos áreas de conocimiento que deberían estar generalmente más unidas. Por una parte la científica, el área científica, y por otra parte el área humanística. Ambas cosas se dan en la figura de Roque ante una formación amplia en ambos sectores y ahora nos está últimamente deleitando, está haciéndonos una aproximación a la historia granadina desde posiciones pues a veces muy muy novedosas y que nos está dando a conocer pues esa etapa de primer tercio, primer cuarto de siglo, del siglo XX y creo que que es algo a alabarle y sobre todo para nosotros nos parece que es un elemento fundamental para la ciudad y para conocer nuestra historia. En realidad lo que será la exposición la vamos a ir viendo, pero creo, adelanto, que quizás se trate de bozar o intentar profundizar en un hecho que se da en Granada, que a finales de 1929, porque en ese momento se estrena en el Teatro Cervantes de Granada, hoy que no existe como tal, pero es verdad que ese teatro era un teatro importante de época y se da la obra titulada Mariana Pineda, que escribió Federico, Federico García Lorca, y que fue interpretada por una actriz símbolo, mítica también, que es Margarita Sirvo. Tuvo un éxito de público importante, se planteó como realmente ese mito o esa figura onipresente en la cultura granadina, no siempre entendida, pero siempre nombrada. Y es verdad que la prensa en ese momento pues tuvo un gran eco del hecho del estreno teatral y fue pues recogida por los reporteros gráficos del momento, de tal forma que Manuel Torremolina cogió una semplanza, una foto tomada en la terraza de un hotel cuando estaban Federico, Sirvo, etc. Entonces, creo que ese aspecto lo vamos a poder ampliar bastante en la exposición que va a hacer Roque y yo sin más le doy la palabra a Roque para que nos haga esa exposición que seguramente será muy interesante. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar quería expresar mi solidaridad con Emilio Sánchez Cantalejo Ramírez, que es el tesorero del Ateneo de Granada, que ha sufrido la ira de los sin razón, de forma que ha sido no renovado su contrato en la Escuela Pública de Salud, en Sanidad de Salud Pública, en un atropello que considero necesitaría de alguna reacción cívica por parte de los que defendemos un modelo de salud pública y una educación pública. Por eso quiero empezar esta charla expresando mi solidaridad con el tesorero del Ateneo. En el año 29 la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura con Rey, forzó la dimisión de la dirección, de la junta directiva del Ateneo de entonces, porque su posicionamiento en defensa de las libertades democráticas colisionaba con las posiciones dictatoriales del general. No quiero establecer ningún paralelismo, pero creo que hoy en día necesitamos también reactivar la solidaridad para que este tipo de atropellos no se produzcan. En segundo lugar, quería agradecer al Ateneo de Granada la oportunidad que me ha dado de intervenir hoy aquí y muy especialmente a Soko Robles por su cariñosa presentación. El olvido está lleno de memoria, afirmaba el poeta uruguayo Mario Benedetti. Y en esta conferencia queremos sacar del olvido, llenándolo de memoria, un acto cultural que reunió a gran parte de la intelectualidad granadina. El acto tenía como objeto homenajear a la actriz Margarita Sirgusubirá y a Federico García Lorca con motivo del estreno en Granada de la obra Mariana Pineda, escrita por nuestro universal poeta y dramaturgo. Fue en Barcelona donde se estrenaría el 24 de junio de 1927 en el Teatro Goya. La sintonía de Federico con el ambiente cultural catalán venía de años atrás, llegando, en carta dirigida a su amigo Melchor Fernández Almagro, en enero de 1926, a proclamarse un catalanista furibundo, próximo al ambiente literario catalán y cada vez más alejado del madrileño. El eje Granada-Barcelona, que actuaba de contrapeso del eje Sevilla-Madrid, tuvo en esos años expresiones no solo culturales, sino también políticas. En 1918, por ejemplo, Antonio Gallego Burín había firmado una versión municipal del manifiesto de los parlamentarios regionalistas del país, inspirado por Francesc Cambo. En Madrid, Mariana Pineda se representó en el Teatro Fontalba, el 12 de octubre de 1927. En la crónica publicada en el diario ABC se podía leer lo siguiente. Al conjuro de un poeta de tan lírica prestancia como García Lorca, se alzó sobre el escenario del Fontalba la épica figura de Mariana Pineda, la noble dama granadina que sucumbiera en aquel periodo turbulento y execrable del fernandismo, en un holocausto de los más altos ideales. Colaborador decisivo en el brillantísimo éxito de Mariana Pineda fue el pintor granadino Salvador Dalí. Él ha estilizado con luminosa arte las estampas de García Lorca en sintéticas escenografías. Con tal motivo, se le ofreció a Federico un banquete organizado por la Gaceta Literaria que dirigía Ernesto Jiménez Caballero. Este es un nombre a retener, Ernesto Jiménez Caballero, porque Ernesto Jiménez Caballero fue uno de los pocos intelectuales de cierta talla que apoyaron durante todo el tiempo la dictadura franquista. Fue un destacado falangista, un pionero casi del movimiento que representó la falange, y me parece muy llamativo este hecho, que fuera Ernesto Jiménez Caballero quien organizara a Federico ese homenaje en Madrid. Según las crónicas periodísticas, el acto fue un éxito y contó con la presencia de los autores más señalados del momento cultural madrileño. Hubo una excepción muy señalada. A don Ramón María del Valle Inclán no le gustó la obra y en su crítica utilizó términos muy despectivos. La calificó de obrita. Mariana Pineda era una obrita. Así era don Ramón María. El mismo día del estreno, Federico enviaba al diario ABC la siguiente autocrítica. De mi obra no tengo lo que se llama un juicio, aunque ya va teniendo lejanía en mi producción. La escribí hace cinco años, atraído por el tema que tan vivo sigue en Granada y que desde niño me rodeó en forma de romances y narraciones de personas muy próximas al suceso. No enfoqué el drama épicamente. Yo sentí a la Mariana lírica, sencilla y popular. No he recogido, por tanto, la versión histórica exacta, sino la legendaria. Deliciosamente reformada por los narradores de Placeta. No pretendo que mi obra sea de vanguardia. Yo la llamaría mejor de gastadores. Pero creo que hay en ella una vibración que no es tampoco la usadera. Se trata de un drama ingenuo, como el alma de Mariana Pineda, en un ambiente de estampas, querido por mí, utilizando en ellas todos los tópicos bellos del romanticismo. Es decir, porque no hay o no se puede hacer en serio un pastiche. Es decir, un drama del pasado. Yo veía dos maneras para realizar mi intento. Una, tratando el tema con truculencias y manchones de cartel callejero. Pero esto ya lo hace insuperablemente don Ramón María del Valle. Y otra, la que he seguido, que responde a una visión nocturna, lunar e infantil. De lo que sí estoy contentísimo es de dos cosas. De la colaboración pictórica de Salvador Dalí y de la colaboración personal de Margarita Siervo. Esta es una imagen recogida en una de las revistas gráficas de Granada del estreno y una foto de Federico. El defensor de Granada del 3 de mayo de 1929, viernes, incluía en su primera página la siguiente noticia. Homenaje a Margarita Siervo y al poeta García Lorca. Con motivo del clamoroso éxito del poeta y del poema dramático del gran poeta granadino Federico García Lorca, Mariana Pineda, ha surgido entre sus amigos y admiradores la idea de obsequiarle con un banquete, que será un homenaje a nuestro paisano y a la genial actriz Margarita Siervo, admirable intérprete de la heroína. El acto tendrá lugar en el hotel Alhambra Palace el próximo domingo a la una y media de la tarde. Las tarjetas para el banquete pueden recogerse hasta mañana sábado a las cuatro de la tarde en los cafés Imperial, Royal y Colón. En ese mismo número del defensor, Francisco Oriol Catena publicaba a dos columnas un artículo titulado Impresiones, Mariana Pineda. Decía así Oriol Catena. Noche de estreno de Mariana Pineda. Noches de añoranzas y recuerdos. Al dirigirme al teatro desfila en mi interior rápidamente la visión emotiva y profunda de otra noche semejante. La del estreno en Madrid. Y las impresiones agradables de entonces se renuevan en mi espíritu con fuertes relieves. La consagración del poeta como dramaturgo tuvo allí un lugar y el amigo siente en sí la alegría del poeta. En esta noche de primavera renace en el ánimo esa alegría íntima y la ansiedad hace apresurar el paso. La lluvia cae insaciablemente como ávido polen fecundante de la tierra. Frente al teatro se alza, impasible, la estatua de la heroína granada al heroísmo de Mariana Pineda. Mariana Pineda. Este nombre obsesiona mi conciencia. La heroína de la libertad. Y en estos momentos una inexplicable inquietud me desasosiega. El liberalismo. El santo liberalismo de los doceañistas es algo tan fuerte, tan sentido, tan verdad, que no se puede menos de aprisionarnos en una rendida admiración y máximo respeto. Verdaderamente hemos sido injustos al hablar del siglo XIX. El romanticismo da a la humanidad el liberalismo y la democracia. Solo por eso merece nuestra adhesión incondicional. Pero, ¿dónde está su obra? ¿Dónde están las realidades vividas? La labor de los constitucionalistas de Cádiz produce sus efectos. Y en la época romántica encontramos nombres, nombres, índices reveladores de tal cantidad de pasión que nos asombra. Y de entre todos nosotros, esta noche, destacamos con vigor el de Mariana Pineda. Pero toda esta pasión ha sido infecunda. El mismo siglo XIX, que hace poco reclamaba nuestra admiración, se nos presenta ahora como primaveral helada que mata a los frutos cercanos a su razón. Restauración. La razón se va imponiendo. Hay que matar la pasión. Hay que ser razonables, señores. Y así, poco a poco, entramos en la época política del pancismo. Despreciable época sin juventud, sin pasión. El pseudo-liberalismo y el pseudo-romanticismo producen la época putrefacta, tan perfecta y certeramente odiada hoy. Mariana Pineda. Continuemos frente a su monumento. La añoranza va pasando y recobramos gradualmente nuestro ser. Mariana Pineda. Verdaderamente, no recordamos haber encontrado nunca la emoción que su recuerdo debía despertar. Las libertades y los liberales de su época, Mariana Pineda, abandonaron tu cuerpo al verdugo. Los pseudo-liberales posteriores te hicieron daño. Mataron tu espíritu. Y todavía se estimarán contentos con la gran profanación del 25 y 26 de mayo, que chavacanamente se repite año tras año. Quizá estimarán que es la perfecta y adecuada expresión del liberalismo popular de Granada. Y puede que no se equivoquen. No están los tiempos para el liberalismo. El poeta ha encontrado a la heroína. Toda su alma ha vibrado ante ella. Desde ese momento ha constituido su obsesión. Sí, la recogerá, la mimará, a ella dedicará sus más sentidos cuidadosos. El poeta ha llorado al tenerla entre sí y ha sentido la imperiosa necesidad de recordársela a los hombres. Mariana Pineda es un símbolo. ¿Para qué? Hubiera sido inútil. Estamos todavía en la época putrefacta. Y así, el poeta solo lleva al teatro, a la mujer, a la divina mujer, capaz de todo por el amor. Y con esta grandeza humana nos presenta hoy a Mariana Pineda. Todo su exquisito lilismo brilla en la obra, hablándonos de pasiones, de sentimientos. Y esta lírica de Federico García Lorca triunfa plenamente en Mariana Pineda. Con todas estas impresiones entramos en el teatro. Murmullos. Ruido. Hormigueo incesante. Silencio. Margarita Siergo pone, si es posible, más cariño que nunca en su papel. Y así, todos sus compañeros y discípulos. Y el aplauso no tarda en brotar. Noche de triunfo para el poeta. De nuevo, la plaza del teatro. En ella, impasible, la estatua de Mariana Pineda. Por un momento, el público de aquel rompe el silencio solemne de la plaza. Un buen amigo dice, sí, realmente, realmente la figura política de Mariana Pineda. Calle, calle usted. Interrumpimos. El poeta no ha querido profanar, ha visto solo a la mujer. Realmente, ¿para qué más? La ciudad duele. Granada al heroísmo de Doña Mariana Pineda. Tal y como estaba previsto, el banquete de homenaje se celebró en el hotel Alhambra Palace, el domingo 5 de mayo de 1929. Dos días después, el defensor publicaba un extenso artículo, dando todo lujo de detalles. En la portada de ese mismo día, se informaba, entre otras, del siguiente tema. Bueno, las japonesas pueden ser jueces, pero lo que todo el mundo ignora es que llegan a esos cargos por elección y después de una campaña de propaganda desarrollada en plena calle. Mientras, en la nota universitaria, se informaba de que el patronato universitario anuncia la concesión de dos dopes para doncellas pobres y honradas. Una de mil trescientas setenta y cinco pesetas y otra de doscientas setenta y cinco que pretendan casarse o tomar estado religioso. Volviendo a la noticia preferente del defensor, se indicaba que presidieron el acto Margarita Sirgo y Federico García Lorca, que tenían a su derecha a don Fernando de los Ríos Urruti, don Alfonso García Valdecasas y García Valdecasas, señorita Julia Pacello y don Francisco Orión. Y a su izquierda, al maestro don Manuel de Falla, don Constantino Ruiz Carnero, don Federico García Rodríguez, señora Pascua La Mesa, señorita Carmen Carbonell y don Valentín Álvarez de Cienfuegos. La disposición de los integrantes de la mesa presidencial ya nos da algunas pistas sobre el sentido y protagonismo de los comensales. Además de los homenajeados, destaca sobremanera la presencia del maestro don Manuel de Falla, genio reconocido internacionalmente y amigo de Federico y del resto de miembros de la tertulia de El Rinconcillo desde su llegada a Granada en 1920. Don Manuel convirtió a Granada en el centro de la periferia cultural a escala internacional. Según sus propias palabras, me siento en Granada como en el centro del mundo, como si Granada fuese un pequeño París. El director del periódico, Constantino Ruiz Carnero, y los redactores Valentín Álvarez de Cienfuegos y Francisco Orión Catena, eran reconocidos como impulsores y organizadores del acto. Fernando de los Ríos, como figura política y maestro de muchas generaciones de abogados, tenía ganado un indiscutible prestigio entre la intelectualidad de Granada e incluso entre amplios de la población trabajadora. Alfonso García Barlecasas y García Barlecasas, además de catedrático de la Facultad de Derecho, representaba a la burguesía granadina y a los señores de la tierra. Don Federico García Rodríguez era el padre del homenajeado, Julia Pacello, Pascuala Mesa y Carmen Carbonell. Eran actrices de la compañía del Margarita Sirgo y únicas mujeres asistentes al acto. Volveré sobre este detalle más adelante. En la fuente utilizada, es decir, el defensor de Granada del 7 de mayo de 1929, se cita a todas las personas que estuvieron presentes en el homenaje y a quienes se enviaron adhesiones. En los brindis, intervinieron por este orden Constantino Ruiz Carnero, Alfonso García Barlecasas y García Barlecasas y Federico García Lorca. Especialmente significativas fueron las primeras palabras dichas por Federico. Hace ya seis o siete años, terminé la última escena de Mariana Piñera. La obra recorrió varios teatros y en medio de los más calurosos elógicos, me la devolvió. Unos por atrevida, otros por difícil. Margarita Sirgo la leyó y a los dos meses comenzaron los ensayos para hacerla viva en la escena. Tras agradecerle a Margarita Sirgo su actitud y expresarle de manera fría y razonada la profunda admiración que siento por su labor en el teatro de nuestro país, continuó diciendo, Mi drama es obra débil, de principiante, y aun teniendo rasgo de mi temperamento poético, no responde ya en absoluto a mi criterio sobre el teatro. Por último, dio algunas pistas sobre su estado emocional y creativo cuando afirmó, Ahora, más que nunca, necesito del silencio y la densidad espiritual del aire granadino para sostener el duelo a muerte que sostengo con mi corazón y con la poesía. Con mi corazón para librarlo de la pasión imposible que destruye de la sombra falaz del mundo que lo siembra de sol estéril. Con la poesía para construir, pese a ella que se defiende como virgen, el poema despierto y verdadero donde la belleza y el error y lo inefable y lo recomunante vivan y se estrechoque en medio de las más candentes avenidas. Los únicos excluidos de aquel banquete serían algunos de los jóvenes vanguardistas quienes, por razón del precio prohibitivo del cubierto, no pudieron sumarse al homenaje. Sin embargo, un mes después, El 7 de junio de 1929, esos jóvenes le ofrecieron un homenaje que el poeta prefirió y refirió, comentó en una carta dirigida a su buen amigo, el diplomático chileno Carlos Morla Lynch. Mañana se reúnen todos mis amigos para despedirme. Es una fiesta organizada por los chicos de la universidad y no se permitirá la entrada a personas mayores de 30 años. En venganza de que al banquete que me dieron últimamente no pudieron ir porque costaba 30 pesetas. El precio de la tarjeta es de 5 pesetas y será un rato inolvidable. A Federico no le resultó fácil estrenar Mariana Piñera. Como comenta Miguel García Posada en el prólogo del tomo segundo de las obras completas, la evaluación adecuada del teatro lorquiano no debe olvidar el marco en que nació y se desarrolló. Un marco más que problemático al que definía la apoteosis del teatro comercial en el peor sentido del término y donde las empresas del relieve eran escasas. Según Isabel García Lorca, hermana de Federico, el estreno de Mariana Pineda en Granada en 1929 fue algo muy importante. Fue un éxito loco y sobre todo una satisfacción muy grande para mi padre porque vio muy pronto el triunfo de su hijo. Él tenía mucho miedo de que eso no sucediera. Hay una anécdota muy buena con un amigo suyo, ingeniero, creo que se refiere a Santa Cruz, el ingeniero Santa Cruz. Uno de los primeros que fusilaron en Granada le dijo ¿Tiene usted miedo por el futuro de un chico que ha sido capaz de escribir el segundo acto de Mariana Pineda? ¿Está loco? ¿Va a ganar mucho más dinero que usted? Mi padre estaba muy preocupado porque Federico no se ganara bien la vida. En el homenaje brindado en Granada estarán presentes, como ya hemos podido comentar, los pilares que Federico siempre consideró como básicos en su vida. La familia y los amigos. Siempre mantuvo fuertes vínculos con su familia y con sus amistades, manteniendo para aliviar la distancia regular correspondencia con muchos de ellos. Vamos a ver ahora el registro, el acto del homenaje. El homenaje quedó registrado para la posteridad mediante una extraordinaria foto hecha por don Manuel Torres Molina en la terraza del hotel Alhambra Palace. Es la que se ve abajo. Y que fue publicada en el número de abril-mayo de 1929 de la revista Granada Gráfica. ¿Quiénes son las personas que acompañan a Federico en esta foto? ¿Qué representaban en la Granada del 29 estos verdaderos elementos culturales? La fotografía nos permite conocer el estado de ánimo de la mayoría de los asistentes al banquete obnaje. La expresión más generalizada es de felicidad. Por ver cómo uno de los suyos alcanzaba el éxito. Y en concreto, el grupo de Gallo veía por fin logrado su objetivo. Federico reconocido como un escritor de calidad excepcional. Es felicidad lo que se refleja en la expresión corporal de todos sus amigos. Los de la vanguardia cultural y los que defendían estéticas más tradicionales. Para esa fecha y según sus propias declaraciones, Federico consideraba como núcleo duro de sus amigos a los reunidos alrededor de la revista Gallo. La revista nuestra. En dicho grupo se inscribía lo que denominó la cuerda granadina. Recordando viejas ideas incluso expresadas por Danibet en la época de Danibet que parte de esa cuerda granadina la formaban Joaquín Amigo, Arboleya, Ramos, Ayala, Fernández Casado, un ingeniero de caminos. Fernández Casado era un ingeniero de caminos. Menoyo, un ingeniero militar. Lo que Federico calificaba como este es un término muy curioso. masonería epéntica. La masonería epéntica. Haciendo uso de su costumbre de inventar palabras. Sobre esto si acaso después podemos volver. Como decía el pie de fotos, se trataba de un distinguido, de una distinguida reunión de verdaderos elementos culturales. Sin embargo, Federico en su serena tristeza era reflejo también del difícil momento personal que estaba atravesando y que lo llevaría junto con don Fernando de los Ríos a emprender un largo viaje hacia Estados Unidos. Donde tendría oportunidad de ver directamente las consecuencias de la crisis capitalista del 29 y que él describió como un sistema económico cruel al que pronto habrá que cortar el cuello y describir su gran obra Poeta del Noveno. Vamos a fijarnos ahora en la foto y en los amigos de Gallo. El éxito del estreno de Mariana Pineda en un contexto político de dictadura militar con rey como la ejercida por el general Primoz de Rivera fue compartido con entusiasmo por los componentes de la revista Gallo. Dicha revista tuvo una vida corta. Editó solo dos números uno en abril y otro en octubre de 1928. El defensor de Granada en la noche de Gallo celebrada en el Ateneo. En el Ateneo. El 28 de octubre de 1928 definió dicha iniciativa cultural como actual movimiento estético que anima y da energías a la juventud. Dirigida por Francisco García Lorca y animada por su hermano Federico demostró que dentro de la generación de las revistas era posible un movimiento de vanguardia cultural que trabajase de forma colectiva. Dentro del equipo de Gallo sobresalen dos jóvenes prosistas vanus y arbolilla y un intelectual integral como Joaquín Amigo Aguado nacido en Granada en 1899 asesinado en Ronda en 1936. de este último es decir de Joaquín Amigo Aguado que era este señor que señalo aquí este era Joaquín Amigo Aguado perdón porque esto tiene su carga emocional de este último Federico diría lo siguiente uno de los jóvenes de más valía de Granada y de más entusiasmo y pureza Joaquín Amigo Aguado fue un ferviente defensor de la obra de Salvador Dalí y realizó la traducción al castellano del Manifest Grock también conocido como el Manifiesto Antiartístico Catalán que fue publicado en el segundo número de Gallo era un entusiasta de Sigmund Freud y conocía muy bien el psicoanálisis este señor que hay aquí es Joaquín Amigo Aguado para los jóvenes de Gallo Amigo era nuestro jefe de grupo por derecho propio años más tarde Arboleya lo calificaría de filósofo y poeta añadiendo que representaba la teoría al lado del entusiasmo pero igualmente lleno de ilusión Manuel López Banús es este señor que hay aquí nacido en Purchena Almería en 1905 fallecido en Fuengirola en 1989 de él diría Federico lo siguiente ya ha terminado de crecer es pequeñito lleva gafas y a veces usa mal humor su prosa tiene entre muchas cualidades una especial de simpatía Baudelaire dejó en su niñez un rastro de ajemojo que él ha borrado diestramente con polvos de Salvador se opone casi siempre a todo lo que se propone y salta muy bien sobre las sillas y los obstáculos domésticos estudió paramilitar y colecciona las estampas de los cigarrillos ingleses estudió en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras durante la Segunda República Española trabajó en el madrileño centro de estudios históricos dirigido por considerado granadino aunque realmente nació en Brasil pero era familia granadino Américo Castro Enrique Gómez Arboleya que es este joven que señalo aquí ahora Enrique Gómez Arboleya cebreros creo Ávila mismo pueblo de Adolfo Suárez 1910 Madrid 1959 de él diría Federico en el primer número de Gallo este es el niño resulta increíble sin haber sido jamás precoz entró en las letras con el pantalón corto ahora ya casi es un hombrecito antes de pasar la escarlatina era deño informando como un pájaro sin amo después de la escarlatina es más sereno más sentadito pero su magnífica imaginación emprende raíz de mayores riesgos perdió lo que tenía de flor para ganar en fruto jugoso aunque razonablemente no sea todavía de su propia y única cosecha es pálido parece que está iluminado por la luna y es un castigador en los cines y en los teatros castiga a las niñas con su gesto originalísimo entre tímido y desafiador de las miradas su sensibilidad tiene un un temblor de infancia y nuevo día de lo más sugestivo que pueda hallarse Arboleya este joven sería la figura central de la historia de la sociología en nuestro país desde que ganara la cátedra de sociología en 1954 en la Universidad Central de Madrid después si acaso podemos hablar un poco de él su temprana muerte se suicidó dejó el desolado sentimiento de una obra inacabada veamos ahora un poco el contexto en el que todo esto se daba en la Granada de la época primero Granada era la novena capital capital española por población menos conocido es que era la décima capital en este caso es provincial por pago de impuesto de utilidades de industria la décima la clase obrera granadina esto se refleja en la composición socioprofesional de la clase obrera repartía su actividad entre los siguientes sectores en la agricultura trabajaba aproximadamente un 16% en la industria más del 39% y en los servicios casi el 45% lo cual hacía que en total lo que podríamos llamar la población activa de Granada en ese año eran en total 38.921 personas 33% de la población total en ese contexto la existencia de una élite cultural en la Granada de los años 20 tenía sólidas bases económicas Granada y su provincia contaban con una clase social burguesa y pequeño burguesa que por fin parecía asumir su deber histórico de vertebrar una ciudad que tal como afirmara Federico había perdido su alma con la expulsión de árabes y judíos desde 1928 la Universidad de Granada como la mayoría de las universidades existentes en esos momentos creo recordar que eran 12 se encontraba en plena movilización en contra del plan de enseñanza de Callejo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes desde 1925 hasta 1930 durante la dictadura del general Primo de Rivera reforma universitaria que entre otras medidas permitía en su artículo 53 la expedición de títulos en los colegios títulos universitarios en los colegios de jesuitas de Deusto y agustinos del Escorial como resultado de las protestas estudiantiles que fueron apoyadas por algunos profesores muy significados el catedrático de derecho civil y procesal Gabriel Boronilla Marín fue desterrado a un pueblo de Jaén el hilo de Jaén y don José Palanco Romero catedrático de historia de España fue detenido a primero de marzo de 1929 fue destituido por orden gubernativa de la presidencia del Ateneo de Granada don Fernando de los Ríos catedrático de derecho político y el vicepresidente de la entidad Gabriel Boronilla asimismo es detenido y encarcelado el profesor Joaquín García la Bella que señalo aquí porque Joaquín García la Bella en toda esta historia y si acaso después volveremos sobre él es un personaje también central es un personaje central con 23 años ya era catedrático de derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela lo que llevó a don Fernando de los Ríos a renunciar a su cátedra una vez conocido el contexto social y político de Granada en la primavera del 29 volvamos a la foto y al homenaje lecturas que se pueden hacer de esta foto la fotografía de Torres Molina en la que se inmortaliza el banquete homenaje permite muchas lecturas e interpretaciones puede entenderse como una reunión de amigos y familiares de Federico García Lorca para celebrar su éxito por la composición social de los fotografiados también puede interpretarse como un retrato de la burguesía y pequeña burguesía de Granada por las profesiones de los presentes también podría leerse como una expresión gráfica del papel rector de la inteligencia y más allá de estas interpretaciones o junto a todas ellas puede traducir la inminencia de una encrucijada a la que no todos se enfrentarán de igual modo entre el miedo y la esperanza llama la atención el hecho de que las únicas mujeres que aparecen en la foto y asistieran al banquete fueran Margarita Sirgo y algunas de las actrices de su compañía no están todas ciertamente el acto estaba concebido solo para hombres reflejando fehacientemente el carácter patriarcal de aquella sociedad no es casualidad que de las cuatro mujeres la única que no llevara sombrero fuera Margarita Sirgo en el plano cultural un grupo de mujeres de distintas profesiones ligadas a las artes intentan modificar los usos y costumbres que durante siglos vienen perpetuando la desigualdad de género una de esos o uno de esos usos y costumbres las obligaba a llevar sombrero siempre que estuvieran en la calle todas ellas desobedecieron la tradición la tradición de llevar sombrero asumiendo los riesgos que ello conllevaba como insultos e incluso agresiones callejeras por eso a este movimiento se le llama la sin sombrero podemos también identificar a los familiares de Federico tal padre y está su primo su primo Enrique González García con el que él mantenía una relación muy fraternal muy directa muy muy de ser casi que su hermano del alma y que los granadinos de Pro tal vez recordarán porque Enrique González García fue perseguido durante todo el franquismo él era maestro por supuesto fue depurado y trabajó toda su vida en la ferretería de la plaza de la Trinidad siempre estuvo allí de hecho Agustín Penón cuando vino a Granada se entrevistó con él él estaba en la planta segunda de la ferretería no me acuerdo si era el candado como se llamaba y Agustín Penón se entrevistó con el primo Federico había también lógicamente amigos aquí hay como esta foto ha sufrido muchas investigaciones este señor no era amigo de Federico aunque algunos de los que han tratado de identificar a los presentes lo han considerado que era Antonio de Luna García este señor no era Antonio García de Luna por tanto este no era amigo de Federico pero si todos los que están señalados con las flechas si eran y en este caso están referidos a los profesores todos los que aquí aparecen eran profesores los amigos ya lo hemos visto antes y los hemos citado los profesores eran el Menegildo Lanz González profesor de dibujo de la escuela normal Joaquín García la Bella que ya hemos visto antes por aquí aquí Joaquín García la Bella Facultad de Derecho Jesús John Libero catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Fernando de los Ríos Urruti Facultad de Derecho José Palanco Romero Facultad de Filosofía y Letras Alfonso García Valdecasas y García Valdecasas Facultad de Derecho José Segura Soriano un personaje entrañable muy querido por los profesores y alumnos de Derecho y Ángel Saldaña Pérez que era profesor de Matemáticas del Instituto General y Técnico y profesor auxiliar de Análisis Matemático en la Facultad de Ciencias además de los profesores tenemos que identificar a los promotores del homenaje ligados al Defensor de Granada estaba el que fue su fundador y durante mucho tiempo su propietario Luis Eco de Lucena Constantino Ruiz Carmero el director Francisco Orión Catena entrañable amigo de Federico colaborador del Defensor destacado investigador y Valentín Álvarez de Cienfuegos también es un personaje interesante porque Valentín Álvarez de Cienfuegos era notario pero pidió la excedencia de la notaría prefirió trabajar en el Defensor casos curiosos había por supuesto también personajes con una militancia política muy muy definida por supuesto Fernando de los Ríos Urruti desde el XIX destacado militante y dirigente de los partidos socialistas obrero español Alfonso García Valdecasa y García Valdecasa varios es un ejemplo si alguna vez se estudia de manera sistemática lo que es el oportunismo político habría que hablar de Alfonso García Valdecasa y García Valdecasa en este momento él estaba en huelga él estaba en huelga en contra del plan Callejo revolución de Alfonso García Valdecasa después si acaso lo podemos comentar José de Luna Pérez burguesía de Antequera terratenientes de la zona y José Palanco Romero que lo tenemos aquí que en este momento José Palanco Romero estuvo inicialmente vinculado a círculos católicos y paulatinamente en su evolución pues se convirtió en un dirigente destacadísimo de izquierda republicana y fue diputado por Granada de todos ellos podríamos hablar durante horas en esta foto yo me he atrevido a calificar a algunos de ellos de genios entiendo por genio una persona tiene una capacidad por encima de lo normal capacidad y creo que creo que estaremos de acuerdo en que estaba Federico en esa categoría estaba Joaquín García la Bella un auténtico genio del derecho por supuesto por supuesto don Manuel de Falle José Valde Lomar que de ser representante de Renault y trabajar arreglando Renault se convirtió en un cineasta de primera línea internacional y un personaje muy desconocido que está aquí que era Carlos Fernández Casado y tenía veintipoco años este señor entró a ser ingeniero de camino en Madrid con 14 años entró con pantalón corto y llegó a Granada y rápidamente entró en la órbita de los amigos de Federico y ha sido un auténtico genio una tarea que me propuse al ver esta foto fue a tratar de identificarlo a los que había ha habido trabajos previos en los que se han identificado una parte significativa en mi opinión hay algunos que están mal identificados creo haber identificado a dos de los asistentes a este encuentro que son Alberto Valero Martín que es este señor que hay aquí y Carlos Fernández Casado que es este señor que hay aquí Alberto Valero Martín era un literato de cierta de cierta popularidad y muy conocido en Madrid por ejemplo aquí he seleccionado dos libros El inferno de Don Juan y la poesía de los miserables era un literato en la época en una en un sector de la población que podíamos considerar que estaba en la vanguardia de la literatura con una visión así un tanto dramática pero era un personaje conocido en su momento y Carlos Fernández Casado que durante toda su vida trabajó de ingeniero de caminos estudió caminos en Madrid trabajó en la empresa Huarte construyó el estadio San Mamés durante la guerra construyó refugio antiaéreos en Madrid Republicano y es de los que no se han perdido en su memoria su nombre no se han perdido porque si uno va hacia Asturias por la ruta de la plata entre León ya saliendo casi de León se encuentra con este puente que lleva el nombre de Carlos Fernández Casado de manera que es uno de los pocos de esta foto sobre todo de los que resultaron malditos al final que su memoria y su obra no se han perdido y en la foto si ustedes recuerdan vamos a echar un poquito para atrás aquí por ejemplo se ve había un niño en esta foto había un niño este niño algunos que han tratado de identificar a los asistentes al homenaje dicen que es Valentinito Álvarez de Cienfuegos bueno en realidad no creo que no es Valentinito Álvarez de Cienfuegos este es el hijo este es el padre y este señor este niño que se convertiría en un galán del cine español este señor este niño era Luis Peña Illescas que quienes repito tenemos ya mucha juventud acumulada lo recordamos como un galán del cine y del teatro español muy muy conocido en los años 50 60 70 y este niño este niño este actor intervino en la representación de Mariana Pineda en Granada inevitablemente inevitablemente tenemos que recordar recordar por pura conciencia democrática por pura conciencia democrática tenemos que recordar que años después no muchos la fuerza bruta se impuso a la fuerza de la razón y aunque nos duela y tenga para nosotros un elevado coste emocional hay que concluir diciendo que siete años y dos meses y medio después de celebrar este homenaje la fuerza bruta se impuso a la fuerza de la razón la violencia de quienes incumpliendo su juramento de fidelidad al orden constitucional y al legítimo gobierno de la segunda república española se alzaron en armas con el apoyo del fascismo italiano y el fascismo alemán nos arrebató a Jesús yo el libero a Federico García Lorca a José Palanco Romero a Constantino Ruiz Carné y a Joaquín García la Bella y aunque no está confirmado al final el triángulo trágico se cerró y según algunos autores Jesús Yolvi y Joaquín García la Bella abrieron la tumba donde fue enterrado Federico García Lorca de manera que el fascismo nos robó a gran parte de la intelectualidad granadina cuando hoy nos preguntamos por qué estamos los últimos en renta per cápita habrá que recordar que las políticas de exterminio que se aplicaron por los golpistas nos privaron seguramente de los intelectuales de los técnicos de los científicos más destacados los que hubieran aportado soluciones al problema de España porque España sigue siendo un problema como se planteaba la generación de 1914 sigue siendo un problema se nos privó de todos los que desde una opción democrática podían aportar soluciones al problema de España por el otro lado por el otro lado quienes entendieron que a los militares sublevados solo se les podía hacer frente con la anarquía nos arrebataron a Joaquín amigo Aguado lo lo tiraron por el barranco de Ronda por el puente hacia abajo esta foto es la única que he conseguido de Joaquín amigo Aguado recuerden recuerden las palabras de Federico sobre Joaquín amigo Aguado y las palabras de Arboleya era el líder intelectual de ellos para finalizar tal y como finaliza la obra de Federico podríamos hoy cantar como entonces y en memoria de todos ellos el siguiente poema oh que día tan triste en Granada que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar muchas gracias por su atención bueno bueno Roque nos has dejado nos has dejado prácticamente en un trance emocional es muy fuerte todo el análisis que ha hecho y y como lo has degranado en la cantidad de figuras que perdimos y y como eso tiene una una sombra muy larga en la historia de este país en la historia de Granada abrimos si os parece la ronda de preguntas que que creo que hay para hacerlo pero es como cuando termina algo que te ha impresionado mucho que casi el silencio se impone no sé Roque así que vamos a intentar quitar por favor la pantalla y así nos vemos todos para el debate sí a ver ya estamos aquí bueno el que quiera obviamente puede levantar la mano o puede simplemente decirlo en el chat pero casi como no estamos tantos estamos 32 personas pero es cuestión de intentar pedir la palabra y tanto Jesús como yo estaremos atentos y daremos la voz a la persona que lo pida dice Carni Fernández que se ha emocionado en el chat me ha parecido que José Manuel Viches había levantado la mano no solo estaba aplaudiendo a Roque porque yo también vale vale ha sido brillantísimo y fantástico la verdad bueno no sé si ha hecho una cosa por si ah bueno Conchita quiere Conchita quita el micro Don Soco habla habla tú después ya ya tengo yo estoy moderando tú habla primero por si no había gente que quería decir enhorabuena porque nos hemos quedado que no podíamos ni abrir la boca emocionadísimo sobre todo que en el final no sabía que Roque también era tan buen intérprete de la poesía bueno cantautor casi bueno yo quería preguntarle si tenía idea del número de alumnos que por entonces que en aquellos años estaban en la universidad coincidiendo con estos catedráticos que nos han mencionado tan fabulosos y sobre todo la importancia que entonces también tenía el instituto es decir que entonces había profesores también muy importantes en el instituto que también crearon bueno pues como nos ha quedado por ejemplo por el museo de ciencias y en fin me gustaría que hablara un poco del conjunto del alumnado en aquella época y si tenían acceso algunas personas que no tuvieran dinero para pagar la matrícula en fin qué clase social también acudía a estos estudios superiores si este este es un tema apasionante en el libro dado que tengo que hacer publicidad para para venderlo en el libro sobre Granada durante la dictadura de Primo Rivera se dan bastantes detalles de la universidad la universidad tenía tantos estudiantes oficiales como libres en total en conjunto podía estar por los 1500 estudiantes había cinco facultades las cinco clásicas de las cuales había tres que casi que concentraban el 80 o 90% del alumnado que eran medicina la primera derecho y farmacia casi casi un poco se distribuían casi un tercio y el resto que era muy pequeño iban a filosofía y letras y a ciencia ciencia y filosofía podían tener no sé 15 16 17 alumnos muy muy pocos sin embargo medicina pues podía tener del orden de 400 podía tener un número enorme de estudiantes derecho por ejemplo esto lo presenté en la conferencia anterior hay datos curiosos en derecho creo recordar que tenía como 300 y pico estudiantes no había ni una sola mujer sin embargo en farmacia y en medicina en medicina había dos estoy hablando de esos años años 28 29 había dos en ciencias había también mujeres de hecho cuando presenté la foto de Jesús Jolly había una había tres había como 6 o 7 estudiantes y había 3 mujeres en conjunto la universidad tenía ya digo ese número de estudiantes y efectivamente el instituto jugaba un papel decisivo de hecho hay mucha gente que estudia este tipo de problemas que siempre afirma que las élites rectoras donde se forman es en el instituto y no en la universidad además hay que tener presente que el estado entendamos el gobierno en cada momento no financiaba para nada la universidad los costes tenían que pagarlos los estudiantes con su matrícula de forma que en estos años los que llamamos de la de la modernización autoritaria de la dictadura de Primo de Rivera uno de los cambios sustanciales que además como suele ocurrir en este tipo de contradicciones dieron lugar a movimientos que finalmente terminaron con la dictadura lo curioso es que durante esos años el espectro social de los estudiantes universitarios se amplió muchísimo y hubo muchísimos estudiantes de clase media que tuvieron acceso a la universidad de manera que ese cambio en la sociología y en la en origen social y en la clase social de procedencia de los estudiantes fue lo que motivó el movimiento de respuesta al plan callejo que es curioso pero las universidades privadas se han aprobado ahora pero ni durante la dictadura de Primo Rivera se consiguieron ahora sí ahora ya hay universidades privadas de manera que el instituto dependía de la propia universidad y formaba parte de la universidad el instituto siempre la enseñanza secundaria siempre ha habido un debate si la secundaria tiene que estar más cerca de la universitaria o más cerca de la primaria o si tiene que ser un puente de unión entre ambas en esa época estaba más cerca de la universidad que de la primaria porque realmente el filtro social se fijaba en el instituto quienes podían ir al instituto con bastantes posibilidades podían después ir a la universidad y el profesorado del instituto era extraordinario tenía un nivel realmente muy alto he puesto a Ángel Saldaña Ángel Saldaña en una conferencia hace unos años en Conde de Gavia estaba uno de los ponentes me dijo a mi padre le dio clase Saldaña y me dijo que era un extraordinario profesor de matemáticas que esta es otra de las componentes que perdimos y no sé si hemos recuperado y es la capacidad de innovación del profesorado de secundaria y universitaria no sé si un poco esta sería la idea la idea general es que la universidad prácticamente eran medicina farmacia y derecho Yo quisiera preguntar o no Soco ¿tú querías hablar? No bueno quería hacer un pequeño apunte a Roque vamos realmente la enseñanza secundaria como tú bien dices era súper importante y aquí en Granada el instituto por ejemplo Padre Suárez pues la primera que recoge la primera mujer por ejemplo que recoge es una mujer que después va a hacer va a hacer medicina y va a estar muy muy presente después en la vida granadina que es esta mujer Píriz ¿no? Teodosia 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 Píriz y realmente el número de mujeres que hay en el 1936 es un número exiguo de mujeres dentro del instituto el título de bachiller en 1936 17 mujeres en la provincia 13 de ellas estaban justamente en el instituto Padre Suárez quiero decir que empieza a entrar por dar este apunte yo trabajé un poco para ver qué tipo de mujeres llegaban al Suárez y es que es muy exiguo e incluso tenían como una especie de cuartillo aparte me comentaban que bueno era como intentar protegerla al máximo si la élite tú lo has dicho muy bien en esa fotografía se ve que era un homenaje de señores ¿no? y que bueno llegaba pues algunas personas como Margarita Sirvo con un gran sentido de su propia persona y que podía perfectamente hacer una representación de que iba sin sombrero porque eso significaba un símbolo importante y además muy discutido y el resto las otras actrices pues van con su sombrero ¿no? y son pocas son cuatro me ha parecido la lectura de que ha hecho de la imagen esa aproximación histórica me ha sido realmente brillante Roque y quería decirte gracias mientras nos animamos que quedan diez minutillos yo sí quería preguntarte por la influencia extranjera en esta generación es decir año 29 Freud acaba de escribir malestar en la cultura Walter Benjamin está tres cuartos de lo mismo hay muchos intelectuales en el entreguerras que crean incluso escuelas que llegan hasta ahora sabemos si esta generación de granadinos y de intelectuales y profesores tenía relación con Alemania con Francia con Inglaterra sí a través de los libros claro está a través de los libros pero sí y en algunos casos actuaban de traductores en algunos casos actuaban de traductores claro siempre había todo en las conversaciones de Federico en en la tertulia ¿no? el rinconcillo siempre la referencia es la misma siempre hay hay un un caso en el que tiene una biblioteca formidable y además no solo discoteca no solo biblioteca sino discoteca ¿no? porque en aquellos momentos el cambio estaba teniendo lugar y se estaba incorporando el sonido entonces también había discos ¿no? de manera que sí la vanguardia la vanguardia de Gallo era una vanguardia que estaba al tanto de los avances que se estaban produciendo en todos los campos de la cultura por poner un ejemplo que a mí me resulta más cercano más próximo ¿no? Jesús Yoldi no sé si realmente él hablaba fluido el alemán pero desde luego leía y entendía el alemán porque en su biblioteca había muchos libros de química en alemán y de hecho en el boletín de la universidad que está en la biblioteca de la facultad de letras hay muchas reseñas de libros en alemán que él comenta para generar conocimiento de la comunidad universitaria ¿no? de manera que sí había había una vanguardia que estaba en sintonía con los avances que se producían en Europa hay que tener en cuenta que toda la generación del 14 y expresión después la generación del 27 está permanentemente el deseo de integrarse en Europa y de ser Europa y de estar en contacto con Europa y en gran medida lo consiguen en gran medida ellos estaban al tanto por supuesto está Francia Francia la cultura francesa incluso a nivel político la influencia francesa se ve directamente hasta en los nombres de los partidos políticos que se crean cuando se proclama la república siempre hay una conexión con Francia siempre hay una conexión con los grupos franceses con la cultura los poetas franceses pero en el caso de Amigo él estaba muy con los avances que se estaban produciendo en el campo de la psicología y del psicoanálisis de manera que sí era una élite muy pequeña esto también hay que decirlo era una élite muy pequeña pero sí estaba internacionalizada sí estaba en contacto tenía idea de lo que estaba pasando en el mundo siempre con claro con un retraso con un tiempo de relajación y de retraso pero sí esa esa vanguardia estaba al tanto de lo que estaba pasando a nivel europeo especialmente sí yo creo que sí muy pocos muy muy pocos pero sí muy bien informados por poner otro ejemplo José Domingo Quiles que fue profesor de física teórica y experimental en la facultad de ciencias en su libro sobre el origen del universo ubicado en el año 35 ya habla del neutrón el neutrón se demuestra que existe la prueba experimental es del 34 y él había trabajado como meteorólogo en la base de atmilla de manera que sí esa vanguardia estaba actualizada sabía lo que pasaba en el mundo sí yo creo que sí puedo hacer una pregunta claro sí bueno Isabel bueno no Isabel oye una pregunta has hablado presentas toda la la gente que hace un 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 homenaje a García Lorca y que lógicamente está a favor del éxito de Mariana Pineda hubo algún tipo de reacción desfavorable algunos que consideraran a nivel de otros periódicos más de derechas o lo que fuera que no les gustara y que consideraran eso como algo negativo bueno en realidad el estreno de Mariana Pineda no fue fácil por lo que he podido leer aunque no es el tema de mi investigación el primer lugar donde se intentó estrenar la obra fue en Gerona y fue prohibida y fue prohibida por el por el gobierno de manera que si hubo hubo resistencias en Granada por supuesto que hubo resistencias pero en Granada era muy difícil en Granada había un periódico en Granada siempre ha habido un sector minoritario pero muy activo y muy influyente de carlistas que incluso tenían un periódico que se llamaba La Verdad y este periódico no era diario pero creo que era quincenal y La Verdad era la línea directa del tradicionalismo era un periódico carlista y el carlismo en Granada siempre tuvo su representante de manera que si hubo si hubo crítica y si hubo resistencia pero en Granada era en ese momento era muy difícil oponerse al estreno de Mariana Pineda porque Mariana Pineda y creo que la segunda vez que lo digo estaba en el título Mariana Pineda era un mito era un mito se había convertido en un mito y se iba el 25 y el 26 de mayo de manera sistemática allí a la estatua para los que no son de Granada lo tendría que haber dicho al principio la estatua está está justo en frente de la entrada del Teatro Cervantes de manera que el Teatro Cervantes ya desapareció y ahora es un maravilloso edificio moderno con una estética envidiable producto de la especulación que ha vivido esta ciudad en 40 50 y posteriores de manera que eso quedó destruido pero si hubo resistencias y si hubo críticas pero esas críticas en Granada en concreto quedaron muy muy aplacadas y claro además el homenaje lo organizaba el defensor el defensor de Granada era el decano de la prensa granadina era el periódico que más se vendía que más influencia tenía y el homenaje lo organiza el defensor es decir lo organiza el sector liberal que podríamos llamar de izquierda del espectro periodístico granadino he tratado de ver si periódicos como la Gaceta del Sur que era el órgano del azobispado comentaban algo pero mantuvieron un silencio casi absoluto no hubo aparentemente no hubo que se hiciera público que yo haya visto no hubo una resistencia muy grande al estreno de la obra en todas las cosas porque ya lo que se trataba era de reflejar un mito y el mito de Mariana Pineda ya había quedado asimilado incluso por los propios conservadores granadinos de manera que no hubo no hubo una resistencia muy grande al estreno de la obra terminando Soco si no hay más intervenciones cuando quieras Conchita parece ah y Pedro Luis Mateo también ha levantado Pedro o Conchita muy gracias mira yo quería comentarle ha hablado de que el 16% de 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 la población de Granada se dedicaba a la agricultura ¿hay alguna diferencia entre estos agricultores que muchos supongo que trabajaban en la remolacha en la vega quizás también en la alpujarra en otros pueblos más más aislados ¿hay alguna diferencia en cuanto al índice de pobreza entre entre estos agricultores y el resto de Andalucía donde imperaban mucho más los latifundios? bueno los datos que he dado son del término municipal de Granada esos datos son del término municipal de Granada el término municipal de Granada era relativamente grande no excesivo pero era algo así como era en el conjunto español era un término intermedio un tamaño intermedio existían diferencias no no es algo que yo haya comparado no es algo que yo haya comparado pero sí le puedo decir porque siempre lo he comentado cuando he hablado aquí de este periodo histórico que la primera medida que tomó la dictadura de Primo de Rivera fue bajar el jornal de los agricultores de los trabajadores del campo de 6 a 4 pesetas de manera que la primera medida en el año 29 un jornalero trabajando de sol a sol ganaba 4 pesetas háganse una idea de que el cubierto del homenaje costaba 30 entonces háganse una idea el nivel de pobreza era muy diferente a otras partes de Andalucía no lo sé pero creo que el término municipal de Granada por la forma que tenía por ser una zona de Vega era una zona muy muy fértil y había muchísimos cultivos y aunque las 22.000 hectáreas estaban prácticamente todas ellas de remolacha efectivamente es difícil de saber en términos comparativos yo intuyo intuyo que la situación no era la peor en el contexto andaluz por ejemplo la famosa rebelión de casas viejas en Cádiz se produce porque entre otras razones porque los propietarios de los latifundios deciden pagarle a los jornaleros en grasa grasa que ya estaba en mal estado que estaba rancia una parte del jornal que yo sepa esas cosas en el término municipal de Granada no se daban aunque realmente no puedo decirlo pero lo que sí es cierto y es comprobable es que el jornal bajó de 6 a 4 pesetas en el año 31 ese mismo jornal subió de nuevo a 6 pesetas se subió muchísimo en el caso de las jornaleras y de los menores y en el año 32 cuando se negoció el tema laboral en el campo las condiciones de trabajo hicieron que se subiera a 10 pesetas de todas maneras como siempre Álvaro me comenta Álvaro López Osuna no sé si estará hoy el dar el dato del jornal puede ser muy parcial ¿no? pero sí es cierto que mientras que el jornal bajó de los trabajadores del campo los trabajadores de la industria siempre fueron casi a la par del índice de precio al consumo de manera que había un agravio había un agravio muy 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 grande entre los trabajadores del campo y de la industria eso creo que está fuera de toda duda gracias Manolo ¿era? voy a pedirlo Pedro Pedro cuando quiera muchas gracias muchas gracias a todos y a todos y en particular a Roque por tu brillante y emotiva conferencia ¿verdad? yo tengo una pregunta y si se me permite un par de cortos comentarios que tienen que ver con temas que han surgido en el debate pero comienzo por la pregunta Roque por ignorancia mía no sabía nada de esa crítica no demasiado amable de don Ramón María del Valle Inclán a la obra de García Lorca creo que fue en Barcelona cuando tú la ubicas esa esa crítica desconocía eso al margen de la categoría de Valle Inclán por razones personales que no me venía a caso yo soy un admirador de su obra en particular de su teatro me gustaría saber si esa crítica de Valle Inclán fue una crítica que se repite una actitud crítica de Valle Inclán hacia García Lorca o es algo puntual referido a esa obra en concreto que cites esa es la pregunta bueno yo lo que sé es muy poco muy poquito del debate entre Valle Inclán y Federico lo que Valle Inclán dijo fue esto que lo de Federico era una obrita poniendo de manifiesto claro que él las obras de teatro que hacía estaban a un nivel muy diferente de lo que Federico había intentado en esta obra de Mariana Pineda que después incluso Mariana Federico cuando comenta la obra vuelve a decir que es una obra de principiantes si puedo creo recordar haber visto una foto en la que se ve justamente a Margarita Sirgo a Valle Inclán y a Federico de modo que alguna relación tenía y algún contacto tenía lo que sí está claro es que a poco que uno vea Mariana Pineda y vea Luces de Bohemia por ejemplo está claro que son dos teatros completamente distintos que obedecen a principios a enfoques a técnicas a todo diferente son dos visiones totalmente distintas y hasta cierto punto pues era normal que Valle Inclán parece además era una persona bastante especial bastante bastante especial pues hiciera ese comentario hay incluso quienes plantean que pues siempre esta componente tan nuestra de una cierta envidia también se daba y Valle Inclán pues vio con ojos un tanto envidioso la aparición de Federico en el panorama teatral no sé hasta qué punto eso era así pero estaba claro que eran dos personalidades y dos mentalidades y dos visiones radicalmente distintas si se me permite un par de comentarios cortitos son dos comentarios que posiblemente conozcáis pero bueno es a raíz de comentarios previos que han habido ¿no? cuando Roque hablaba muy bien de digamos del conocimiento del mundo intelectual cultural y científico por parte de estas élites granadinas y hablaba de Jordi y hablaba de su conocimiento del alemán como él muy bien ha explicado pues añadía algo que él conoce muy bien pero bueno para añadirlo ¿verdad? y es que no solamente tenía una gran bibliografía en alemán y conocía el idioma obviamente sino que tradujo un libro de química física que era una ciencia nueva en esa época de un tal Edenfer que es era un científico alemán este libro de química física en su época fue un clásico y tuvo una vigencia de más de 20 años y él y yo y tradujo el libro o sea que su conocimiento de alemán le llevaba a ser capaz de traducir un libro que luego se publicaba el libro y al lago etcétera etcétera en fin es simplemente completar puntos que ha hecho o ha manifestado el roque muy bien y luego cuando se hablaba de la enseñanza secundaria pues me ha venido a la cabeza perdonad me tomo la libertad imagino que todos lo sabéis pero bueno de recordar que muchísimos años antes hablando de enseñanza pública privada etcétera en ese siglo XVIII sobre todo la segunda mitad el siglo de las luces como los franceses se llaman lo llaman a sí mismo o el de la ilustración bueno ese término se debe a Kant por cierto entre otras características que define este movimiento ¿verdad? que tiene su raíz en Francia obviamente se dice se establece que la educación es algo demasiado serio demasiado importante demasiado trascendente para dejarlo o para dejarla en manos privadas y se establece que desde la primaria a la secundaria a la universidad incluyendo las academias francesas de varios tipos yo la que más conozco es la de ciencias debían estar en manos del Estado en manos del Estado o sea que que no se admitía la posibilidad de que intereses privados siempre sacados por lógicamente quienes están detrás de esos intereses privados me diesen sus manos valga la expresión en la educación de las futuras generaciones al colegiero de los niveles que uno pudiera repetirse perdonad me darán los comentarios que me han surgido a raíz de temas que han aparecido muchas gracias creo que Manuel quería hablar y también José María Vilche ¿Manuel? ¿abres tu micro? ¿abres el micro? no ahora parece no dejamos paso a José y tú arregla un poco esto Manuel José cuando quieras no sé pero también tiene que quitar era una pregunta muy corta es que Roque ha mencionado durante la charla la existencia de dos ejes un eje Madrid Sevilla y un eje Granada Barcelona o Cataluña si podía dar un poquito más una punta aparte de de esa mención que sea no muy largo como sea como veáis pero me ha parecido muy interesante si podía elaborar un poquillo bueno no no mucho más porque yo me yo me he basado yo he tratado de ver el eje Barcelona Granada y y ese eje está basado justamente en la revista Gallo en la revista Gallo la conexión con el ambiente cultural catalán entendamos barcelonés ¿no? es es evidente es muy 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 clara también tiene mucho que ver con la relación entre Federico y Salvador Dalí que por cierto el periodista de la del ABC recordad que decía el granadino Salvador Dalí ¿no? sí estaba claro que se que se equivocaba pero esa conexión se establece sobre esos lazos y y en en la revista Gallo aunque haya solo dos números la conexión es muy muy estrecha no solo con Salvador Dalí sino con otros intelectuales y artistas catalanes que yo no he tenido oportunidad de investigar más pero es cierto que esa relación se establece y tuvo vínculos muy fuertes en el caso de la revista Gallo hay que tener en cuenta que en esa época esa época algunos la definen como la época de las revistas en Granada había un montón de revistas casi cualquier intelectual que tuviera cierto nivel creaba una revista ponían distintos nombres tal vez la más antigua y más de mayor tradición era Alhambra pero había otra que se llamaba Granada y y frente a eso está la revista Gallo ¿no? y surge la broma casi para provocar de la revista Pavo y la vención a Pavo de manera que se vuelve a construir una polémica entre la vanguardia y los putrefactos ¿no? que también es un término cariñoso ¿no? también es un término cariñoso de manera que esa conexión es muy fuerte y y además está reforzada por el hecho de que en Granada no solo Gallego Burín que en esos momentos era regionalista ¿no? después terminó siendo un franquista convencido pero en esos momentos era regionalista y la conexión de Granada con con Cambó y con los regionalistas catalanes también tenía muchas vinculaciones ¿no? a través no solo del partido de Cambó de la Lliga catalana sino de sectores de los partidos liberales ¿no? incluso cuando se terminó la conexión de Granada con Motril y de Motril lo que se diseña es la conexión marítima con Barcelona ¿no? la empresa Dipor la empresa Dipor a través del canal de suministros que montan la empresa Texas desde Dulcal hasta Motril de transporte de mercancías con quien se conectan lógicamente va a ser con Barcelona había muchos vínculos económicos y había muchos vínculos culturales cuando en el año 28 el ayuntamiento de Granada pide un préstamo para abordar el eterno problema de las aguas potables a quien se lo pide es a dos bancos catalanes a la banca Marsan que era de viaje en Marsan después y a Mars de manera a Magui-Bartz que era la otra banca había muchas conexiones y había muchas relaciones económicas culturales entre Barcelona y Granada era una relación que venía casi de antiguo fantástico muchas gracias o sea Granada se veía más bien más una ciudad más industrial que ahora ¿no? en ese sentido también por supuesto Granada desde 1884 que empiezan a probar Creus que era catedrático de medicina y López que era farmacéutico ¿no? López Rubio a partir de ese año cuando prueban que efectivamente los rendimientos de la regulación están entre el 10 y el 11% Granada experimenta un proceso de industrialización realmente brutal brutal y Granada en el año 30 era la décima provincia industrial de España gracias Roque gracias de nada enhorabuena gracias Manuel a ver ¿me escucháis ahora? sí mi torpeza con los cacharros estos bueno tengo un par de preguntas espero breves porque no quiero abusar ni de Roque que estará agotado ni de los demás la primera es un personaje tan crucial como fue Emilio Herrera Linares Granadino tuvo alguna conexión con este grupo él era un poco más mayor de la generación de Fernando de los Ríos pero no sé si llegó a establecer conexión o estaba fuera de Granada o mantuvo algún vínculo y la otra cosa Roque es si alguna de estas personas del grupo de la foto del 29 u otros que te pueda contar fueron beneficiarios de las becas de la Junta de Ampliación de Estudios fueron becados de la Junta de Ampliación de Estudios muchas gracias Roque y felicidades por tu conferencia muchas gracias que yo sepa don Emilio Herrera no tuvo ninguna relación con esta vanguardia cultural si es cierto que su padre que también era militar creó una una especie de laboratorio de investigación en su casa en la calle San Sidro creo que es de manera que el ambiente científico y técnico porque era más técnico casi que científico estaba nucleado alrededor del padre y eso sí que creó vínculos con algunos que tenían intereses y y usos científicos y técnicos pero que yo sepa y es algo que me he preguntado porque cuando organizamos el homenaje a don Emilio Herrera Linares nos planteamos justamente si había en algún momento alguna conexión de don Emilio Herrera con con la vanguardia cultural que sepamos no existe no existía ninguna cuando él viene a Granada en el año 28 29 no sabemos que tuviera ningún contacto con nadie ni con el padre ni con él tenía algunos contactos con la élite en Almuñecas con alguna marquesa que estimuló la investigación científico-técnica pero que sepamos al menos yo no tengo constancia de que hubiera ninguna vinculación ni tan siquiera que tuvieran contacto entre don Emilio Herrera y esta vanguardia claro don Emilio Herrera nace en 1879 y Federico nace en el 98 hay una diferencia de edad muy grande no creo que tuvieran ningún conocimiento ni siquiera mutuo o relación mutua que los permitiera relacionar aunque es un asunto apasionante investigar y en cuanto a la segunda pregunta que era sobre la Junta de Ampliación de Estudios ah cierto si la Junta de Ampliación de Estudios financió dio becas dio pensiones a algunos investigadores granadinos por ejemplo Ángel Saldaña que aparece en la foto el matemático tuvo tres ayudas tres pensiones él estuvo en países bajos en Bélgica y en Italia viendo cómo se organizaba la enseñanza de la matemática en esos países y tuvo una relación muy estrecha con la JAE don Emilio Muñoz que fue de medicina y fue rector de esta universidad también fue becado por la JAE y José María Clavera que era de farmacia también consiguió alguna pensión de la JAE pero de los que sepamos de esta vanguardia cultural de la que estamos hablando que yo sepa ninguno aunque es verdad que López Banús estuvo trabajando con Américo Castro en Madrid en el Instituto de Investigaciones Históricas pero que yo sepa ninguno de ellos solicitó ni siquiera ayuda a la JAE para hacer estancias en el extranjero la JAE además tenía una una estructura y una organización muy muy centralizada y la investigación en aquella época estaba muy centralizada en Madrid de manera que no era fácil para los investigadores de la periferia conseguir pensiones de la JAE por ejemplo José Domingo Quiles que ya era un magnífico investigador no en estos años sino un poquito después cuando llega aquí en el año 34 o 35 José Domingo Quiles solicitó tres ayudas a la JAE una de ellas para ir a trabajar con Fermi con Enrico Fermi en Roma y ninguna de las tres veces se la vieron de manera que que yo sepa el efecto de la JAE en cuanto al estímulo de la investigación de los investigadores que trabajaban en Granada se concreta en los casos que ya he comentado pero a lo mejor no pudo haber más no lo sé muchas gracias Roque fue increíble bueno no sé si hay alguien más o finalizamos el acto en cualquier caso creo que no hay palabras y si me dejáis un momentito perdonad y muy rápido que de verdad que ya es tarde y nos quiero quitar tiempo solo para completar un poco el tema que está tratando ahora Roque que ha preguntado Manuel la Junta de Ampliación de Estudios sí que varios profesores de hecho Francisco Oriol Catena hizo tres salidas a Alemania por medio de la Junta de Ampliación de Estudios tened en cuenta solo que Fernando Los Ríos venía del Instituto era uno de los discípulos del Instituto perdón de la ILE del Instituto de Libre de Enseñanza y bueno la Junta como sabéis vino derivada por ellos un poco el método de enseñanza que llevaba Fernando Los Ríos y que trajo a Granada a la Universidad de Granada pues fue lo que vivieron esos alumnos suyos como todos los que habéis visto en la foto y juraría no sé si la Bella García la Bella o alguno de ellos más sí que accedió a alguna de las becas de la Junta de Ampliación de Estudios era una forma de vivir la internacionalización esa que hablabais antes también además de por la biblioteca de Fernando Los Ríos que por lo visto por allí pasaban también muchos alumnos suyos y pedían libros y demás que tuviera la Universidad de Granada muchos tuvieron la suerte de poder hacer estancias fuera en distintos países y bueno pues también traían noticias de allí y seguían a profesores de aquellos países pues como ha dicho también Roque antes seguían métodos de enseñanza distintas áreas que les interesaba y bueno pues al menos dos de ellos sí que tuvieron Muchas gracias Mercedes Mercedes el Oriole viene de Oriol Catena es una figura que he estudiado así que bueno pues todos ellos me suenan mucho algún día nos tienes que contar tu magnífica tesis creo yo cuando queráis cuando queráis cogemos cogemos la palabra Mercedes lo bueno que tiene esta tecnología es que podemos conectarnos con esto perfecto mira hay una palabra y yo creo que ya vamos a cerrar de Fernando que será la última si quieres Fernando bueno está con las manos levantadas no sé si Fernando parece que se marchó bueno pues Roque yo creo que cerramos ya el acto creo que no hay nada más que darte la gracia encarecidamente por desvelarnos esos rostros de la vanguardia granadina que han estado silenciados durante tanto tiempo y por hacerlo con ese esa manera que lo ha hecho totalmente emotiva que nos ha llegado y que creo que no tengo más que reiterar las felicitaciones que te han dado todos los que han intervenido y tu conferencia de verdad ha sido todo un acierto gracias Roque por tenerte en el Ateneo y por darnos estas conferencias muchas gracias Soco un abrazo para todos y todas Gracias Gracias por ver el video.